¿Usted como un símbolo sexual se atrevería a lanzar OnlyFans? No, no creo, ese gran símbolo, ¿qué siente? Primero que no me siento el símbolo sexual, no sé, de hoy ya lo dijeron dos o tres veces y para nada y no creo que monetice de esa manera o facture de esa manera ¿Pero cómo se llora subiendo imágenes sexuales? No sé quiénes de aquí vieron mi revista de Playboy, yo estoy muy orgullosa de lo que hice y eso sí es algo que lo volvería a hacer, pero no quiere decir que lo volvería a hacer en este momento o sea, que no me arrepiento de haberlo hecho, que me siento orgullosa de haberlo hecho y disfruté mucho haberlo hecho y ya, pero cada cosa en su momento, en su tiempo y ya y como hice en ese momento, o sea, no era una foto sugiriendo, como me habían propuesto hay que poder tener una playera mojada, no, 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 desnuda es desnuda y es lo que hice lo único que traía puestos eran los zapatos El perfume y los zapatos, en todas tenía zapatos, pero me parece, yo no tengo problemas con mi cuerpo ni con mi edad tampoco, o sea, entonces no tengo problemas de ese tipo pero tampoco he vivido, o sea, cuando me hablaron, porque después de la revista Playboy me hablaron de otra revista y luego me hablaron de la misma Playboy para sacar otro número diferente, no sé qué y no, porque no es que yo viva de eso, ni me interese ganar dinero acerca de eso no tengo problema de mostrar mi cuerpo, no tengo problemas tampoco, como te repito, con mi cuerpo, con la edad pero no es que, no pasa por mostrarlo así para ganar dinero, sino porque hay otra cosa yo ahí quería provocar, me dio placer hacerlo, pero además provocaba emoción ante la belleza de un cuerpo femenino y ahora sí, perdón, la falta de modestia, pero eso es lo que quería provocar y que muchas mujeres de mi edad en aquel momento pudieran decirle, nosotras también podemos y nos sentimos orgullosas de ser mujer, etcétera, pero pasa por ahí, para mí pasa por ahí realmente el dinero pues lo gano con mi trabajo como actriz y es diferente